Y Cuba se prepara para recibir al Papa. Sí, sin duda va a ser una visita histórica y comienza el próximo viernes. Durante su estadía de cuatro días, el sumo pontífice va a recorrer La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. Francisco va a celebrar tres misas y una oración a la Virgen de la Caridad del Cobre, entre otras actividades. Se trata de la tercera visita de un Papa a Cuba. Ya habían viajado Juan Pablo II y Benedicto XVI. Luego de saludar a los fieles cubanos, Francisco va a viajar a Estados Unidos, donde va a continuar su gira.